Muy sincero, quiero nada de mí, me contó que me cayó, me limpió, me traicionó, se burló, de mi amor, muy sincero El menudo se manchó, ya se alargó, el que tanto me hizo sufrir El menudo se manchó, ya se alargó, el que tanto me hizo sufrir El menudo se manchó, ya se alargó, el que tanto me hizo sufrir vamos a reparar los momentos, Dios en el amor que me hizo vamos a reparar los momentos, uno prende hacia vivir un tropezo cualquiera no tiene en la vida uno prende hacia vivir un tropezo, cualquiera no tiene en la vida Dios que le di mi vida, mi amor fue solo para él Dios que le di mi vida, mi amor fue solo para él Pero nada de mí me importó, me engañó, me vingió, me traicionó Se burló de mi amor puro y sincero Pero nada de mí me importó, me engañó, me vingió, me traicionó Se burló de mi amor puro y sincero Feliz veinte se lanzó, ya se lanzó El que santo me hizo sentir Feliz veinte se lanzó, ya se lanzó El que santo me hizo sentir Para ustedes mamás que siguen aquí en la Fontana Restaurante Camboya